Tema número 8. Algunos referentes en educación superior. A continuación, compartiré algunos referentes que nos permitirán visionarnos en la clasificación de las mejores instituciones de educación superior de América Latina, destacando esos valores agregados que nos permitirán idealizar para colocar en práctica desde nuestros roles directivos. Nos cuestiona qué ha sucedido en estas comunidades académicas que han permitido ser inspiradoras para otras. En primer lugar, es un diagnóstico que permite tomar en cuenta algunas líneas posibles en nuestras instituciones educativas. Se rescatan los siguientes elementos. El nivel académico, reconocimiento de los empleadores, rendimiento de la investigación, recursos docentes y niveles de internacionalización. Las universidades más destacadas, según el ranking U.S. Coacurelli Simons, se encuentran en países como Brasil, Chile y Colombia, destacándose la Pontificia Universidad Católica de Chile, gracias a un excelente desempeño en la reputación académica y la diversidad internacional de sus colaboraciones en investigación. En segundo lugar, se clasifica la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que se caracteriza por sus aportes en ciencia, tecnología y bellas artes, al igual que una gran fortaleza en materia de investigación que se explica en su liderazgo en la proporción de doctores y el impacto de sus publicaciones. Encontramos en un puesto número 13 a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la cual es reconocida por su pluralidad, la calidad de su enseñanza, investigaciones, responsabilidad social y apoyo a la cultura. Se va dando pasos en este camino y en nuestras manos está a continuar creciendo como instituciones educativas, visionarias, auténticas y reconocidas a nivel mundial.